Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Faye y esta va a ser la sexta lección de clase de gramática por fin hemos retomado esta sección y para los que son nuevos de este canal y no vieron las clases anteriores si les interesa aprender algo de chino, esta es la lección número 6, pueden ver los vídeos anteriores está en la lista de reproducción que se llama gramática y después si no saben bien la pronunciación también hay otra lista de reproducción que se llama fonética, entonces también pueden mirar eso lo primero que se arranca es con la lista de fonética para ver cómo se pronuncia la fonética el chino y después van a la lista de gramática y está la lección número 6 y lo que vamos a ver hoy es las frases básicas 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 siguiendo el contenido de las lecciones anteriores, así que ahora empezamos la primera frase de cuando uno empieza a aprender cualquier idioma es la típica pregunta de ¿cómo te llamas? que en chino se dice vamos a desglosarlo porque como que la primera vez que uno escucha la pregunta suena como bastante complicada pero bueno, si lo desglosamos es el ni, lo habíamos visto en las lecciones anteriores que era el pronombre tu y después tenemos el verbo jiao, jiao, jiao significa llamarse o llamar, jiao y después tenemos un interrogativo que no lo habíamos visto hasta ahora el único interrogativo que vimos es el ma, que indicaba pregunta ahora tenemos otro interrogativo que es shemma, shemma quiere decir que entonces, ni jiao, shemma y por último viene la palabra mingzi, mingzi quiere decir nombre entonces, o sea, como que si uno lo traduce al español suena como tú llamarse qué nombre o sea, suena como medio indio, pero no importa, o sea, en realidad en cualquier idioma la pregunta se pregunta distinto en inglés, por ejemplo, también se pregunta con el interrogativo que, porque se dice what's your name y en chino también se pregunta con shemma, el interrogativo es shemma y para los que vieron la lección anterior del interrogativo de ma, quizás estarán preguntando por qué esta pregunta no termina con ma, ya que en el otro video habíamos dicho que todas las preguntas terminaban con ma y esto es que cuando ya la pregunta tiene un interrogativo, en este caso es shemma, es que ya no lleva el interrogativo ma, o sea, solo se pone el ma cuando la pregunta no lleva interrogativo pero cuando la pregunta ya tiene el qué, cómo, cuándo, dónde, que son los otros interrogativos ya no lleva más, o sea, no se pone dos interrogativos en una pregunta, bien entonces, en esta pregunta es lo repetimos y si lo digo todo de corrido es la respuesta es el pronombre era y lo reemplazan por el nombre entonces, en mi caso sería, por ejemplo wo jiao fei bien entonces, la pregunta es ah, ¿ni jiao shemma minzi? y uno contesta ah, wo jiao fei siempre las preguntas uno lo puede reemplazar por otro sujeto, sí, otra persona entonces, en lugar de ni, sí, o sea, vos ¿ni jiao shemma minzi? también siempre pueden preguntar por, por ejemplo, por ejemplo, ta, ¿sí? se acuerdan que el pronombre ta era él o ella, ¿sí? entonces, también pueden preguntar por otra persona por ejemplo, ven a alguien ahí y quieren decir ah, como ¿cómo se llama? ¿sí? entonces, sería ta jiao shemma minzi bien entonces, queda todo igual y lo reemplazamos por el pronombre que corresponde ¿bien? ta jiao shemma minzi o ni jiao shemma minzi hay una canción que es el hit de nivel básico de chino que en realidad no está en ningún lado o sea, no sé si hay un video de eso pero yo siempre lo doy este, mis niveles básicos siempre todo el mundo tiene que ver la canción de cómo te llamas que tiene solamente cuatro líneas muy sencillas primero vamos a leerlo, ¿sí? que es ni jiao shemma minzi ¿sí? y después la segunda frase es wotepenyo wotepenyo este tema lo vamos a ver después el ta es un posesivo wotepenyo penyo quiere decir amigo entonces, wotepenyo sería mi amigo y después la tercera frase vuelve a repetir la pregunta de cómo te llamas ni jiao shemma minzi ¿bien? y la última frase dice ni shi shi ¿bien? shi quiere decir quien es otro interrogativo o sea, está el shemma que es que y shi quiere decir quien ¿bien? ni shi shi sería quien eres entonces, básicamente la canción dice ¿cómo te llamas mi amigo? ¿cómo te llamas? ¿quién eres? entonces, si leemos de vuelta antes de cantarla si lo leemos de vuelta dice ni jiao shemma minzi wotepenyo ni jiao shemma minzi ni shi shi ¿bien? y ahora le ponemos ritmo y no hay melodía porque no, no sé no tengo ningún instrumento así que básicamente dice ni jiao shemma minzi wotepenyo ni jiao shemma minzi ni shi shi ahora necesito que lo canten ustedes así que lo vamos a hacer una vez más más lento, ¿sí? es ni jiao shemma minzi wotepenyo ni jiao shemma minzi ni shi shi ¿bien? y cada vez que con mis alumnos por ejemplo cuando no se acuerdan el interrogativo de quien el de shi porque siempre cuando hago una pregunta de shi tal cosa se me quedan como ¿qué es shi? y les canto esta frase porque como que todo el mundo se acuerda de la canción entonces este cuando decís y en la canción decía ni shi shi ¿sí? como ¿quién eres? entonces ahí se acuerdan de que ah, sí shi era quien igual que wotepenyo como que todo el mundo se acuerda de nia jiao shemma minzi wotepenyo ¿sí? es como mi amigo es la canción básica 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 y si cantan varias veces las canciones van a ver que después la pregunta que al principio parecía súper difícil de pronunciarla de nia jiao shemma minzi después de cantar varias veces el hitazo se lo van a acordar segunda pregunta también relacionada con la presentación que es el apellido entonces para preguntar ¿cuál es tu apellido? se puede decir nia jiao shemma entonces desglosamos la frase ni dijimos que era tú xing es el nuevo verbo o sustantivo también en este caso funciona como verbo xing acá sería como apellidarse y shemma lo vimos recién que era que nia jiao shemma quiere decir como ¿qué es tu apellido? ¿cuál es tu apellido? sería la pregunta y la respuesta es sujeto sujeto verbo y se reemplaza por la respuesta siempre en el mismo orden entonces la respuesta sería donde va ni que es tú va wo con la respuesta yo el verbo se mantiene igual xing wo xing y lo reemplazan por su apellido ¿bien? entonces por ejemplo la pregunta sería nia jiao shemma wo xing chen ¿sí? o sea nia jiao shemma ¿cuál es tu apellido? y uno dice wo xing y uno pone su apellido acá lo mismo que el tema anterior ¿sí? uno lo puede reemplazar por en lugar de nia jiao shemma lo puede reemplazar por otra persona ¿sí? yo puedo decir ta xing chen ma ¿cuál es su apellido? ehm creo que no no hay muchas más opciones puede ser nia man xing chen ma ¿cuáles son sus apellidos? pero bueno no es tan común otra forma de preguntar por el apellido ¿sí? porque hay como dos preguntas es la de nian gui xing acá retomamos también otra vez al capítulo de los pronombres personales en los pronombres personales además de wo que era yo ni que era tú ta era él o ella ¿sí? había uno más que era nian ¿sí? nian significa usted ¿bien? este es el que se usa en esta versión que es nian gui xing esta es una pregunta que no tiene interrogativo pero es como que se entiende que es como una frase armada kuei quiere decir caro ¿sí? lo usamos en la vida cotidiana lo usamos como caro pero en esta frase significa como honorable y xing lo vimos recién que era el verbo apellidarse pero acá funciona como sustantivo es apellido ¿bien? entonces nian gui xing es su honorable apellido ¿bien? nian gui xing es muy muy común esta pregunta cuando uno no conoce a la otra persona y es como la versión formal cuando conoces a alguien es muy común decir ah nian gui xing ¿sí? como ¿cuál es su honorable apellido? súper común la pregunta anterior la de nian xing se pregunta más puede ser entre pares si ya se conocen como amigos pero se pregunta más digamos de un mayor a un menor ¿sí? por ejemplo la maestra cuando le pregunta a los alumnos por el apellido no le va a preguntar cuál es su honorable apellido o sea le va a preguntar nian xing cuál es tu apellido ¿bien? en cambio sí cuando uno con gente que no conoce lo más común la frase más común es la de nian gui xing ¿sí? cuál es su honorable apellido la respuesta es la misma la respuesta siempre es uo xing mi apellido es tal tal cosa ¿bien? no se confundan ¿sí? en la respuesta de nian gui xing no se dice uo gui xing ¿sí? no digan uo gui xing porque nadie nadie va a decir mi honorable apellido es ¿sí? es como que no no o sea uno lo dice de amabilidad la persona que pregunta lo pregunta de cortesía pero en la respuesta no hay que decir eso y por último son como las frases básicas ¿sí? de gracias de nada gracias en chino se dice xie xie esto seguramente bueno no sé si todos pero más de uno lo habrá escuchado alguna vez xie xie la x suena como sh xie xie y después de nada se dice bu ke qi ¿bien? bu ke qi la q suena como ch bu ke qi y la k es explosivo ¿sí? bu no es bu ke qi es bu ke ¿sí? exhala el aire bu ke qi ¿bien? entonces cuando uno dice ah xie xie entonces el otro le contesta bu ke qi ¿bien? xie xie bu ke qi después la otra frase súper común es la de perdón y bueno no pasa nada perdón se dice due bu qi due bu qi entonces y de nada y no pasa nada no importa es me i guan xi me i guan xi entonces cuando uno dice ah due bu qi ¿sí? y el otro dice me i guan xi me i guan xi ¿sí? me i guan xi no pasa nada ¿bien? acá nuevamente due bu qi la q suena como ch ¿sí? due bu qi y en la de me i guan xi la x suena como sh me i guan xi due bu qi me i guan xi debe ser porque debe ser porque lo vemos en la misma lección pero como que siempre se confunde el bu qo qi con due bu qi me i guan xi como son tres que hay una mezcla mental estudianlo como por pares ¿sí? es parecido a la j en inglés no suena tan parecido pero más o menos y i a n suena i e n ¿sí? entonces no es jian es jian zai jian ¿bien? zai jian y los jóvenes también es muy común que en lugar de decir zai jian o sea es como es adaptivo dicen también a veces bye bye ¿sí? como la versión en inglés entonces pueden decir zai jian o bye bye si cualquiera de los dos es correcto y es válido así que bueno esto sería como el tema de hoy pues denle like al video y suscríbanse al canal y también me pueden dejar en los comentarios si quieren que suban más clases de chino así que bueno nos vemos en la próxima zai jian si te gustan mis videos y querés colaborar para que pueda dedicarle más tiempo a crear el contenido podés apoyarme en Patreon les dejo el link en la pantalla y en la descripción del video ¡Gracias!